Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias Martita. Pues hoy en día, como dice Marta, muchas mujeres se embarazan después de los 40, pero para entrar en esta etapa tan importante es muy necesario prepararse con algunos meses de anticipación y por supuesto estar conscientes de los riesgos que se pueden presentar y los cuidados que se deben de tener. Y para hablarnos de ser mamá después de los 40 añitos, nos acompaña el ginecólogo Josué Hernández. Bienvenido Josué. Oye, este tema de verdad a mí me encanta, estaba yo platicando ahorita con Marta precisamente de lo difícil que es ser mamá, ¿no? Y estábamos viendo que hay muchas mamás que después de los 40 pues la pasan muy rico. Dicen, ay no tienes energía, yo no tuve energía ni a los 20 ni a los 30 ni a los 40, o sea, y tengo tres. Y te puedo decir que la energía no está tan poco. Claro. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser mamá después de los 40? Mira, desventajas, bueno, primero gracias por la invitación. Al contrario. Ventajas hay muchas, hay muchos tabús y miedos de las mujeres y a nivel social te presionan para embarazarte antes de los 40 años de edad. Pero hay buenas cosas para poderte embarazar, por ejemplo, puede ser un embarazo planificado, un embarazo que te va a permitir un desarrollo social, económico, y que la probabilidad de tener problemas durante el nacimiento o problemas propios del embarazo, ha habido tratamientos que disminuyen esta problemática como malformaciones, retraso mental, síndrome de Down, etc. ¿Qué beneficios podemos tener que la mujer se va a sentir, como tú lo decías, en mejor calidad de vida en su momento natural? Total. Muchas mujeres tienen miedo de que van a tener problemas durante todo el embarazo, pero la verdad no conozco a la mujer que no tenga un problema durante el embarazo desde los 20, 25, 30, 35 años. Oye, doctor, yo me acuerdo cuando iba a nacer mi hijo, y ya tiene 20, imagínate, mi doctor, el doctor Castelazo, siempre nos decía, es que no es que no se pueda, pero ustedes van a tener una mejor calidad de embarazo si se embarazan jóvenes, ¿no? Y va a haber también menos riesgos para el bebé, no va a tener que ser un embarazo de estos con mucho cuidado, con mucho reposo y con muchos chequeos de que ver si el bebé viene o no. O sea, decía que para nosotras era la tranquilidad de embarazarlos mucho más jóvenes. Claro. Y me enseñaban como una curva de cómo va bajando, ¿qué será? ¿La ovulación? No la ovulación, sino tus facultades como en el cuerpo de la mujer, digamos, cuando vas aumentando de edad, ¿no? O sea, vas a los 20, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y luego ya empiezas 40, ¿no? 30, no sé qué, 40. Es verdad. Y por eso decían que la naturaleza era muy sabia, ¿no? Claro. Pero mira, cabe recordar, como tú lo sabes, que hay varios factores que en esta vida van cambiando. Sí. Uno de los hábitos que actualmente tiene la mujer, como están viviendo mucho, que es la igualdad de género, las mujeres trabajan desde más tempranedad, jornadas más largas, por lo tanto no comen bien como comían antes, tienen otros tipos de factores que se pueden incrementar como el tabaquismo, el alcoholismo, la disminución del ejercicio. Entonces son los factores que actualmente empiezan a incrementarse y a ser factores de riesgo para un problema, una mujer de más edad. O sea, si realmente tú los cuidas, el ámbito natural no lo puede regresar, como la calidad de ovulación, pero si esos factores tú los puedes manipular y manejar, no tienes ningún problema comparado con pacientes de menor de 40, poniendo ese rango de edad. El tabú de antes de que mientras más jóvenes te embarazas, te iban mejor, tampoco es verdad. Muchos pacientes menores de 20 tienen problemas de infertilidad, problemas de malformaciones, factores de embarazos de alto riesgo, entonces tampoco es lo más seguro siempre. Creo que lo que sí te ayuda muchísimo es que regresas a tu cuerpo habitual, mucho más fácil cuando eres más joven, ¿no? La recuperación... Si a los 40 ni a jalones, con bebé o sin bebé, o sea... Claro, la recuperación es distinta, pero mira, las pacientes que generalmente tienen un embarazo a los 40 años ya tienen un embarazo previo, tienen unos hermanitos, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, obviamente la recuperación es más lenta, tienes más cansancio y tienes mayores preocupaciones y más responsabilidades en tu vida. Oye, fíjate que yo soy pro de tener hijos más grandes, o sea, yo sí de verdad, yo creo que el consejo que le daría a una chamaquita, a una chiquitina, a mi hija, es de que tengas a tus hijos más grandes porque así puedes desarrollar tu vida profesional y a la hora de querer regresar después del embarazo, ya tienes una vida desarrollada y ya puedes regresar sin ningún problema. Claro. Pero ahorita que lo mencionabas también es un punto muy importante, si tienes hijos después de los 40 años y es tu primer bebé, sí corres riesgos, sí o no, porque eso yo también había escuchado. Si es el segundo o el tercer hijo, parece que no tienes tanto problema, pero si es el primero, sí, ¿no? Mira, la verdad es que sí corres riesgos, principalmente asociados a la ovulación, ¿por qué? Porque la calidad de la ovulación va disminuyendo por la edad, vas teniendo menor cantidad de óvulos, generalmente tú vas a tener problemas de tus ciclos menstruales, pero son factores que puedes manipular y tenerlos con un cuidado antes de embarazarte, que vayas con un buen obstetra, que te dé buenos consejos. Si tú los llevas a cabo, la verdad es que la probabilidad de que tu bebé tenga un problema es muy bajo. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de edad después de los 40 años, el riesgo es de 1 en 100 o 1 en 400, depende de tus factores de riesgo. Entonces, si puedes manipular eso, te va muy bien. Oye, doctor, yo estaba pensando ahora que decías que, bueno, que también la medicina ha avanzado un montón, las cosas han cambiado y la medicina ha avanzado un montón. Yo veía estos casos de estas señoras que de repente prestan el vientre para que su hija que no ha podido tenga un hijo. Y te estoy hablando de señoras que tienen 60 o, sí, como 60 o 65 años. Fíjate que ahorita hay algo muy padre. Sí, es maravilloso. Puedes hablar, por ejemplo, de, tengo yo muchos pacientes jóvenes que me dicen, ¿sabes qué, José? Estoy en mi desarrollo profesional, estoy feliz con mi marido, con mi novio, pero no tengo tiempo para tener un bebé. Entonces, se les puede dar ciertas opciones, por ejemplo, congelar tus óvulos. Y esos óvulos, cuando tú eres joven, van a tener la misma calidad cuando tú decidas descongelarlos y utilizarlos. Entonces, el factor de riesgo para algún problema disminuye importantemente. ¿Tiene que ver la calidad de los espermatozoides o la edad? ¿O no? ¿O no es lo tuyo lo que importa? En el alcoholismo se afectan más rápido las obogonias o los ovarios o los óvulos que el problema masculino. Oye, está buenísimo. Es una buena opción para las que no quieren tener bebés tan chiquitas y toman una decisión que es para lo que nos vas a ayudar tú. Es para poder tener una vida con calidad antes y ya tomaste esa decisión, ¿no? Así es. De decir, lo quiero tener a los 40. ¿Por qué no? Como lo hizo Paulina Rubio, lo hace Salma Hayek, es maravilloso. Eso sí, no es lo mismo la paciencia de los 40 que de los 28. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.